Baby, Roan Y yo sigo aquí, mirando el cielo Pensando en ella, y en su belleza Ella, me tiene aquí mirando las estrellas Pensando en que ella es la más bella Como quisiera yo tenerla, ella Pa' poder mirarla siempre Ella, me tiene aquí mirando las estrellas Pensando en que ella es la más bella Como quisiera yo tenerla, ella Pa' poder mirarla siempre Ey, baby, hoy me armo de valentía Quiero decirte cosas que llevaba escondía Que ya me he acostumbrado al verte día a día Y que desde hace tiempo el piso tú me movías Y no te miento, esto es todo lo que siento Y en esta canción hoy se lo grito a los cuatro vientos Que me gusta, y yo sé que te disgusta Veo que no tengo oportunidad y eso a mí me frustra Y no sé, porque sigo teniendo fe Sabiendo que yo soy muy poca cosa para usted Pero tengo algo que sé que te gustaría Demasiado amor como nadie te daría Todos los días, me enamoraba poco a poco Yo no sé que tú tienes que a mí me vuelve tan loco Si yo soy el mismo, ese mismo loco Que toda la noche le da bala y cae tu foto Y es que ella, para mí es una doncella Y yo soy como un perro que va siguiendo sus huellas Hoy quiero que sepa que eres la más bella Y que esta canción es pa' ti Ojitos de estrellas Y su mirada a mí me tiene mal Y al verla no puedo disimular En mi mente se pasa dando vueltas Y no la puedo sacar Ella Me tiene aquí mirando las estrellas Pensando en que ella es la más bella Como quisiera yo tenerla Ella, pa' poder mirarla siempre Ella, me tiene aquí mirando las estrellas Pensando en que ella es la más bella Como quisiera yo tenerla Ella, pa' poder mirarla siempre Siempre Ey, princesa Esto es para ti, baby Bellic Music Rohan The Young Master Bellic Music Ey, ey, ey